Y le aclaramos que debía solucionar ese problema ya que si... Si, a ver, si tú esto ya me lo has contado, o sea, ya me lo contaste. Que por cierto, sobre eso, ¿no ha pasado algo? ¿Eso has solucionado? Porque me dijiste que te estabas encargando tú. O sea, te tienes que encargar de los problemas de una señora que se encarga. Hostia, amigo, el juego es muy bajo, espérate. A ver, habla. ¿Me oyes uno, dos, uno, dos, me oyes? Vale, sí, sí. La política no hablemos porque... No, no, sí, ya hemos hablado, o sea, bueno. Bueno, hemos hablado poco, de hecho, ¿no? Se ha hablado más del tema de los videojuegos, de lo del tío este que es un hipócrita que se va a comprar la playa después de estar practicando. se ha hablado pues del tema del temporal, lo que está pasando en Valencia se ha hablado de bueno, lo de Pokémon lo de Cajos es un reputo se ha hablado de que de que más se ha hablado ah sí, bueno el tema de la privacidad, de que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales con el contenido que subes, de hecho yo soy partidario de que no subas nada ni fotos ni nada y si compartes fotos lo que he dicho que tengan un logo grande que tengan datos puestos en la foto para que sea muy difícil de que esa persona sea utilizada con maldad es paranoico no es paranoia se llama seguridad y lo mismo que tú no vas por la calle entregando fotos tuyas, ¿por qué tú lo harías? pues por internet es eso tú cuando publicas una foto tuya es como si estás en la calle repartiéndola básicamente bueno, no está repartiendo el carrete ¿por qué? porque esa foto se puede copiar y pagar está repartiendo el carrete no la foto pues se solucionó si se le se consiguió la plata y se les pagó y se salió de eso además de eso casi no se puede hablar porque o sea eso es un chat es complicado y eso a ver, en otras palabras ahí hay un vacío legal muy grande las autoridades poco o nada pueden hacer así que queda o que se aguante y que se se mude huyendo o no hay que de otra que buscar dinero de donde sea de debajo de las piedras y pagar en otras palabras en otras palabras resumiendolo o pagas o pagas no hay más básicamente bueno a ver desgraciadamente el ser humano aprende con lecciones malas así que esa persona pues aprende con las malas y se supone que no caerá en el mismo rojo que hace dinerito fresquito vale vamos a ir a por el delincuente este donde está no coge el cartel ya que por cierto que me ha molado que deberíamos hacer algunos combatillas Pokémon ¿no? no sé no tengo no, 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 no no quieres a ver no hostia dice no tengo tiempo tengo muchas cosas que hacer me dice ayer oye no hacemos un combate va a ser que no hostia 600 vamos a ponerse tío 600 pavos uff ya sé por qué vale 600 pavos o sea recorrer todo este camino para entregarlo vivo mientras me atacan va a ser chungo vamos a intentarlo bueno intentarlo no vamos a hacerlo y yo te lo juro o sea yo te lo digo si yo estuviese cerca de Valencia en plan a un par de horas yo hubiera ido a ayudar o sea en plan no ayudar a llevar dinero porque denunciadamente aquí una cosa no pues eso si ayudar allí de a repartir comida limpiar si es eso como te digo como lo de como lo de paspadilla que hay mucha mierda que le echaban pero ahí está repartiendo comida ¿cuánto estoy de Valencia? espera que te digo y mucha gente quejándose hablando tal no sé qué y bien están ahí en sus casas pero ahí está ella repartiendo comida ayudando hostia me sale como que la busca la gente tío para que tú veas normal porque la gente quiere esto ya espera te voy a poner di un número más por si acaso y ya está por si acaso hostia cinco horas y media en coche es inviable yo estaría menos ya estaría cinco horas y media en coche es inviable y te digo por qué primero porque no tengo coche segundo si alguien me llevase vale son cinco horas imagínate que digo salgo de aquí a las seis de la mañana yo voy a las once de la mañana más o menos once de la mañana pero es que luego tengo otras cinco horas y media para volver mínimo o sea es inviable por eso digo en cambio si por ejemplo yo que se fuese en bus una o dos horas para dices hostia pues igual si teniendo teniendo en cuenta que que han cortado carreteras y tal no se yo y yo como sé que es verdad eh estás perdiendo diez horas bueno diez horas en realidad son dos son once horas por eso cinco horas y media ¿qué? ha sido un poco fácil porque los caballos la tienen que haber enrollado eh ya menos más no he pensado a diso yo espérate a ver si lo he dado no no pero es eso tantísima hora lo siento pero no eh búfalos a ver ya lo ha pasado ahí es eso buah he triunfado tío esto va a valer qué pasta no quería gastar eso pues eso que son muchas horas y luego también está el tema de que tendría que comprarme botas especiales de estas guantes especiales mascarilla de esto para los ojos también y ya sabiendo que allí se está dando el cólera es que ya es jugártela entonces ya pues pero bueno y luego de encima también va a ser el tema de que la policía no te deja entrar te amenaza diciendo que te va a detener se te quita la gana realmente que es vergonzoso lo que está pasando pero bueno o leí un comentario yo la verdad es que yo me quiero cualquier cosa en el que han dicho que todo esto lo tenían no previsto pero si pasaba mejor porque decían así todos esos terrenos están haciendo la mala fuerza para que la gente se vaya y que esos terrenos queden libres dicen no esperéis que en unos años de repente anuncien ciertas construcciones ¿entiendes para dónde voy? no es lo mismo claro no es lo mismo ir a los pueblos y decir oye que os compramos este terreno o tal claro la mayoría son personas mayores tal molestan esos pueblos molestan en cambio ese terreno ya no sirve las personas han tenido que ir oye mira que anunciamos un plan de construcción de varios edificios oficinas tal ¿entiendes por dónde voy? igual que cuando ay ha habido un incendio tal provocado como lo del río ese ¿no? que liberaron pero bueno al final todo se va descubriendo la verdad o se debería descubrir con el tiempo si en un par de años de repente anuncian están haciendo que desaparezcan los cuerpos me cago en la puta si en un par de años ¿sabes que Vox ha puesto esto de una Pedro Sánchez? ah si pero lo más seguro es que no llega no es que es un dictador no va a salir del poder macho hasta Mariano arrajó y dimitió al final y todo por lo del tema de la independentista del 1 de octubre que abajo no ha pegado a España desde entonces lo siento para la realidad y yo mira a mí la política no me interesaba nunca ni me daba igual izquierda derecha centro me la sudaba pero si ahora alguien me pregunta me dice oye ¿tú quién votarías? mira yo votaría lo más extremo derecho que haya pero ya me entiendo por dónde voy hasta yo votaría eso macho mira este vieron vieron al homosexual vale y ese caballo le quisieran entrevistar en plan no este tiene que estar a favor pues mira hasta el homosexual diciendo no se que de franco esto no pasaría ese tío seguramente era del del PSOE o de Podemos o de Sumar o de alguno de estos ese tío en la próxima relación no va a votar eso y el que yo te he dicho de Tik Tok igual siempre he votado al PSOE y tal y me ha leído nada no tengo de aceites la han matado me ha llevado tarde pero bueno es lo que hay ¿no? un puma como digo no me gusta hablar de política de política porque digamos por chat es complicado hablar de ese tema sí, sí no te preocupes que ya están mal acá está peor a ver obviamente si me das a elegir me dice oye ¿qué prefieres ponerte en el lugar de Venezuela Colombia tal o de España a ver obviamente no quita que aquí esté la cosa muy en comparación a lo mejor hace 10 años ¿eh? que al final en política siempre es lo mismo y es que da igual quien botes todos buscan lo mismo pues poder y dinero ya es como lo de siempre lo de depende de o sea que peor o no como decirlo tienes que botar al que peor te vaya al que menos te vaya a perjudicar y ya está así que porque todos te van a perjudicar esto es así eso de no este si va con el pueblo eso es mentira y los pocos que van con el pueblo como dijo la mujer no me acuerdo de lo hicieron el que todos los que están en el poder o todos los que están arriba son todos iguales y si hay alguno que es decente cuando llega arriba se convierte esa es la realidad también a ver es verdad que el tema de religiones yo ahí no no hace nada pero si es verdad que en la biblia pone que dios dice que ningún hombre gobernará la tierra ningún hombre sobra gobernarla o algo así y en eso tiene razón porque suele caer la tabla ¿no? ¿me refiero a lo que hay? ahora sí como va tío es que está lejísimo el bestia o sea va a ser durísimo no, no ya sé que no es venezolano pero supuestamente de toda latinoamérica lo que está peor es venezuela o sea supuestamente venezuela está peor que colombia si no los venezolanos no irían a colombia serían al revés ¿sabes lo que te quiero decir? ¿sabes lo que te quiero decir? eh tío con un disparo me han puesto en círculo ya no tiene sentido este juego vale ¿qué tal tío? no vale al menos lo tengo que llevar ya y el caballo vale vale ostia se que están viniendo venga durísimo va a ser esto no o sea no voy a coger atajo ni nada porque luego es peor yo voy por el camino y ya está sin cansar al caballo porque si no obviamente creo que los que están mal pero mal están entre venezuela y brasil lástima que este juego no esté para Xbox o con el Game Pass este juego está para Xbox ¿verdad? en el Game Pass no pero para Xbox si está o sea está en plena Xbox de hecho lo sacaron un año antes si, si está para comprar en Xbox de hecho es lo que te he dicho o sea este juego salió hace un año para Playstation y Xbox pero a ver si se va a pillar recomendarle que se juegue si puede el 2 para que ah si, si si vas a jugar 1 primero juega el 2 es mi recomendación yo sé que el 2 es más moderno tal pero no Dios mío que da un durísimo tío no ha aparecido nada nada no te lo has matado ¿no? no, no lo que tengo es que me maten el caballo yo me paso una vez me mataron el caballo se cayó al suelo tuve que coger al tío esperar a que reaparezca el caballo y tarda un rato así que tuve que coger uno de los ¿qué pasa? se ha ido para el lado vale pues ya está 600 pavos 600 pavillos a la ciudad no vienen así que el 2 está gratis para play pues mira ya puedes jugarlo te recomiendo antes el 2 por el tema de la historia aquí te cuentan muchísimos spoilers o sea yo no recordaba que contasen tantísimos spoilers ¿por qué? porque el prota no para de hablar de todo lo que pasó en el 2 y te cuenta es que básicamente me ha contado los que morían si fracasaban en algún robo si había alguna traición si alguna X lo que fuese ¿vale? o sea lo que fuese aquí te lo está contando todo entonces luego en el 2 te esperas ya todo no hay nada nuevo o sea en el 2 eso es básicamente lo que te ha contado si acaso ha pasado alguna cosa en la que él no está y entonces él no sabe que pasó eso pero poco más se ha contado cosas tochas que a mí me hubiesen jodido y lo peor es que hay gente como me acuerdo en su día cuando salió el 2 rejugaron al 1 grave error ¿qué pasa? que yo el 1 lo jugué cuando salió en 2010 y yo el 2 lo he jugado en 2003 lo jugué el año pasado así que habían pasado 13 años entonces desgraciadamente solo me acordaba del final en fin ya está no me acordaba de más no me acordaba de nada más ni de quién salía ni de qué pasaba y así disfrutemos el 2 muchísimo más ah que no tienes el plus ah entonces nada de todas maneras el 2 tiene que estar de vez en cuando rebajado de aquí el 2 macho todavía de noche Dios mío tengo que guardar pero ves yo tengo que asco que que uno me ha pedido que le entregue una carta a una a una chica y ha tenido que ir a escondidas y ahora me pone a abandonar el ah si ya sé que misiones que hay unos maizales y te puedes esconder ahí también si si pero me me han pillado paquete eso si el 2 el 2 no es como este en el sentido de que este empieza y ya empieza la acción literalmente el 2 empieza muy lento me explico o sea las primeras 4 o 5 horas el juego te pone el contexto te va mostrando los personajes la situación o sea tú no vas a poder jugar de manera libre por así decirlo en plan que tú vayas a donde te dé la gana hasta dentro de 4 o 5 horas y aún así habrá cosas en las que no puedas acceder vale no vas a tener todo desbloqueado mira las armas estoy en capítulo 3 y todavía no se han desbloqueado es que hasta el capítulo 4 es que si no el capítulo 4 primero no es un juego para todos sino te tiene que gustar obviamente te tiene que gustar el oeste yo es que es eso o sea yo como te dije yo me lo compré sobre todo primero por el precio y segundo porque mi madre está viendo una serie en el oeste y hostia es que esas series están mejor que las que están echando ahora directamente y no hay y no hay walking inclusive y hay personajes de color y lo ves normal, natural no ahora que te meten ahí pero bueno ya ahora ya cualquier cosa ya lo miras con ojos así entre entre desbloqueado si, si 400 pavos me toca ver que esté en promo porque ahora no se puede si, si cuando puedas o sea tú cuando veas que esté de oferta y puedas pillarlo pero merece mucho la pena se te va a dar muchas horas de juego y hostia me da estoy a pasarse a ver si te haces agotado a ver me tocará guardar aquí otra vez y recorrer todo eso encima un sitio de osos de osos amorosos espera ya te digo como está que encima me tuve mucha suerte porque básicamente me llevé el último básicamente ¿qué? me llevé el último el último juego que estamos los malditos españoles nos han quitado todo hostia no levantan cabeza se tienen metido en la cabeza a los españoles vas a vas a ah digo yo vas a sacar un arma de la sotana y te va a pegar un tiro no porque da por hecho es que eso es otra luego Estados Unidos siempre ha sido como que son los buenos los salvadores vale y metan a España como son los que fueron a conquistar tal como si ellos no hubiesen hecho lo que han hecho o sea si en vez de haber sido España la que conquistase por asistir a Latinoamérica tal hubiese sido por ejemplo no sé Inglaterra pues si es que Inglaterra fue la peor por eso digo eso sí que fue pero claro a la que le echa mierdas a España que lo que hizo no fue bueno pero en comparación con lo menos España construyó bibliotecas el tema del idioma o sea hizo más por Latinoamérica que lo que hizo Inglaterra Inglaterra si fue a un genocidio a asesinar a matar a robar tenía el tratado o algo así sobre aunque primero me toca es mirar con qué pagar una ampliación del disco aquí eso sobre los los esclavos eso es otra luego el tema de la esclavitud España no España no tiene esclavos España dio una cultura etcétera obvio después de de saquear y todo lo que hizo tal pero invirtió muchísimo de ese oro que ya tengan robado invirtió muchísimo en Latinoamérica esto es así en cambio Inglaterra no Inglaterra saqueó mató violó asesinó robó y se marchó tengo que hacer cocinas me salta la casa me salta la casa me cago en la vale vamos a guardar España e Inglaterra no fueron lo único en conquistar a ver si obviamente también estuvo Portugal Italia o sea fueron varios países los que fueron a sabes y encima flipa tío flipa o sea vamos a ver tú sabes lo que es la milanesa no aquí en España se llama pues los filantes empanados vale básicamente hasta los nórdicos sí pero los tochos fueron Italia España Inglaterra y Portugal o sea esos fueron fueron los cuatro los cuatro reinos que fueron por así decirlo vale pues estaba en el canal de un argentino vale y uno le pregunta oye ¿tú sabes de dónde viene la milanesa? y a él le dice de Argentina ¿no? y yo ¿qué dices? o sea no viene de Italia vale entonces dice voy a buscarlo en el claro lo pone en el buscador pone ¿dónde viene la milanesa? pone Italia y dice ah que es italiana claro hijo de mi vida cuando fueron a conquistar partes de Latinoamérica pues obviamente enseñaron costumbres tal y una de ellas es la milanesa o sea ahí se demuestra que cuando le llaman milanesa y esa receta es italiana no la han hecho a ellos y ahí se demuestra que han conquistado esa parte ¿sabes lo que te quiero decir? y gracias a todo eso tenemos un idioma todo raro como que todo raro bueno a ver y además que cuando ya España dejó de estar en Latinoamérica el idioma modificado en el sentido de que no es el mismo o sea no es castellano lo que se habla allí vale es otro español más cambiado más o sea muchísimas palabras vocabulario que están cambiadas dando el acento y tal por ejemplo aquí se llaman móviles allí celulares aquí se llaman coches allí se llaman autos no ¿cómo era? carros eso espérate me van a matar a este hijo de puta le he matado hijo de puta se acerca tantísimo no sabía que era él aunque depende del carro a que te refieres pero bueno y van a pasar a la que también me gusta como dicen al al transporte público creo que es en ¿cómo? que me gusta como dicen en el canal al transporte público que le dicen guau guau vente vente ¡ah! cuidado va a ser un disparo no tío vamos a ver así lo matas ¿eh? no no en la pierna no me mames vale vente 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 ya digo el caballo que falso me lo han puesto aquí carro camioneta semicamioneta van Dios mío date prisa que ya están viniendo tío vámonos joder macho que estrés para entregar un mierdas hostia y a ver aquí o sea aquí es lo mismo aquí a los vehículos o sea se llama vehículo a todo lo que sea con rueda y luego se especifica según el vehículo coche camión furgoneta moto motocicleta de todo terreno camioneta furgoneta camión cisterna trailer etc y luego hay muchas cosas que se diferencian en el tema de cuando se habla sobre algo por ejemplo allí también se dice mucho el tema de la plata al dinero aquí se suele decir por dinero no sé no sé ahora mismo no tenemos más el suelo aquí cuando hablamos de aquí del objeto al suelo aquí se dice pues al suelo y allí se dice al piso a lo de esto donde se duchan lo del plato de ducha creo que allí se llama pileta hostia ¿qué? nada que más de igual el qué lo de pileta al plato de ducha o sea lo de que se pone en el suelo del baño para ducharte o sea lo de que no es bañera allí creo que se llama pileta o es solo en alguna zona que buen caballo tengo macho el trotón americano es god ya hemos llegado flipante no se puede esquivar no me han alcanzado que se pone en el piso sí sí o sea es una cosa blanca una cosa blanca de cerámica que se pone en el piso tú te pones encima y ahí es donde te duchas ¿eso aquí cómo se llama? aquí se llama plato de ducha también te digo no sé por qué se llama plato de ducha porque no es un plato pero bueno aquí se llama así sé que por ejemplo en Argentina creo que se llama pileta ¿por qué? pues no sé porque le puso el nombre el que le puso el nombre dijo pues quiero que se llame pileta acá no se usa eso no te entiendo espérate le paso mejor la imagen a ver mira sería algo así le voy a pasar por telegram eso 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 aquí se llama plato de ducha ¡Gracias! No lo tenéis nombre ¿Cómo que no lo tenéis nombre? ¿Y cómo lo llamáis? O sea, es decir, si tú dices, quiero esto A ver, ponlo con... Plato o ducha Plato o ducha Lo mismo, vamos, ¿no? No sé, lo mismo O ducha Lo llaman igual, entonces, no Nada, plato de ducha Nunca le pusimos nombre, hombre En internet pone que es plato de ducha Vamos a guardarlo otra vez Que es de noche ¿En Colombia? No, no, he puesto en latán He puesto, ¿cómo le llaman a los platos de ducha en latán? Se pone plato de ducha O sea, no he buscado por país Porque si no me puedo tirar por día Porque sé que también eso es otra En Latinoamérica, dependiendo del país Lo llaman de una cosa, de una forma u otra Entonces es más difícil Pero bueno Voy a saber cómo lo llaman Y bueno, habrá más cosas que Te llamen diferentes formas, ¿sabes? Pero bueno, vete a saber qué cosas Por ejemplo Bueno, lo que te he dicho A ver Dime, dime Lo que te he dicho en En Gran Canaria A Guagua Que es el El autobús O sea, el transporte público En otro lado creo que se llama Guagua A los pequeanos Niños pequeños ¿Cómo le llámalo así? Sí que sí No, en latán generalista Pero no es lo mismo Y luego Ah, sí Lo que iba a decir Por ejemplo Aquí A una ropa Se le llama sudadera Que son estas Que llevan Son en llevar Un gorro O sea, gorro Son de esta por detrás Y sé que por ejemplo Al menos en Argentina Lo llaman buzo ¿Por qué? Pues no sé Pero ahora Cuando quiero que me salgan Relojes No me salen ¿Y para qué quieres Relojes? Para lo de Las elecciones mágicas Pero si solo te dan Un reloj Sí, pero bueno Es que De poquito a poquito No tenía casi Y ya ha llegado a 100 Lo que pasa es que Pasa el reloj Tienes 100 relojes Tenía Ah, mira Te ha salido Pórigo No, en Colombia No se le dice Plato de ducha Si no es la losa O baldosa Para la ducha A ver ya Pero eso no es llamarlo O sea, eso Eso es como llamar El objeto Que vas a poner Para la ducha Pero no sería El nombre de por sí Es como si En vez de decir Yo suelo O piso Digo baldosa Para el piso Tiene que darle un nombre O sea, tú no vas a decir Bueno, voy a A ducharme En vez de decir Voy a ducharme en la bañera Voy a ducharme en el plato de ducha Tú no vas a decir Voy a ducharme en la losa O la baldosa del plato de ducha No Sí, pero no tiene nombre Que yo conozca Puede ser raro eso A lo mejor también Porque no es muy común Poner eso allí, ¿no? Porque no sé si tú me dijiste Es que allí es más común La bañera Pero bueno Cuando ya empieza a ser Más común lo otro Pues bueno Pues mira Tengo también Una elección mágica De esto Voy a tirar Bueno, ya le meto Conchán, sí Ahora yo Es como en plan Que Que por cierto Yo también vi A Jose Con Charizard Y Tiré lo de la de Si no lo metí Es una puta mierda eso Es que eso es un ya Y luego como te digo A mí me saliste dos veces Con Pikachu Tres, tres, tres Y nada Y nada Tiré Y nada Y me molestó mucho Yo siempre digo Que me voy a duchar Me voy a bañar A ver Aquí cuando dices Te vas a duchar Es que Pues es eso Es lo que suele tardar Cinco minutos Que es pues Te la vas a fondo Tal Y cuando dices Me voy a bañar Suele ser que vas a estar En un rato Te tomas en la bañera Yo siempre suelo tardar Más de minutos Que estoy leyendo El mensaje De Jordi Wild Que ha puesto Lo de que su padre Ha fallecido Dice Esto es lo más difícil Que me ha tocado escribir En mi vida Una pesadilla Que me cuesta aceptar Tengo que comunicar Que ha fallecido Valoro mucho Mi poracidad No voy a entrar En muchos detalles Solo que ha sido Algo totalmente inesperado Y que no se ha tenido En vila durante días Era la persona Más maravillosa Que ha existido Un padre para él Y esposo de 10 Y mi mejor amigo Lo he hecho muchísimo de menos Y sé que muchos de vosotros También lo queréis un montón Era importante Y lo teníais en un pedestal Él también los quería mucho Voy a tomarme unos días De descanso Para estar con él O sea con mi madre Y porque ahora mismo No tengo la cabeza De entrada para grabar Espero regresar pronto Yo sé que Estar ocupado Me hará bien Nada más Ojalá nunca hubiera Tenido que escribir algo así Para mí son un pilar Y no sé cómo voy a superar esto Yo sé que él quería Que siguiésemos adelante Y eso intentaremos Os quiero Mil gracias por el cariño Que siempre he habido Oye, pero que te mire Varias veces me has interrumpido Déjame en paz Ya, ya, ahora habla Pues eso, que eso es A ver, es algo que tiene que quitar A ver, yo me alegro por él No, un coño de la muerte O sea, a ver Me alegro por él De que según lo que ha escrito Pues vale, ha sido de 10 Cosa que yo no puedo decir Lo mismo de ese señor Que está ahí En el que el día Que no esté Yo compraré una tarta Y eso también me ha recordado A la de mi abuelo Que fue inesperado todo Duatlet, te voy a hacer una pregunta ¿Tú te consideras Latino O hispano? No conozco la diferencia Ya la digo Ah, bueno Se la vas a buscar A ver, es que ha salido Donald Trump Y ha dicho En un En un meeting de estos Ha preguntado a los latinoamericanos Dice Quiero preguntarles A los que vienen De América Latina ¿Qué preferís ser llamados? ¿Latinos O hispanos Vale, como insinuando Que ya basta De que los llamen latinos Vale Y de hecho uno dice Gran parte de Latinoamérica Proviene del Imperio Español De la Hispania Romana Y por tanto Deberíamos ser hispano De la Hispania Romana De la Hispania Romana Se me va a quedar el coño ahí Se me va a quedar el coño ahí La verdad, no sé A mí me da igual porque Una vez que haya nacido en Latam Revisando mi árbol genealógico Tengo descendencia español por mi abuela, creo O sea, mi tatara tatara abuelo, creo Sí, pero Lo que importa no es dónde naces Sino de dónde provienes Yo puedo nacer en China Pero yo no jamás voy a ser un chino Porque mi descendencia no es china Entonces, a lo que se refiere es Que siempre denigran, por así decirlo A los latinoamericanos De hecho, hay un insulto que creo que es ¿Cómo era? Yo me acuerdo ¿Qué? El de Aida, me acuerdo ¿Cuál? No Sutaka Ah Me parece más racista ese Que el de Aida, sinceramente Sí, sí, por eso digo Hay un término racista para Latinoamérica Que suelen ser Tú sabes ¿Cuál? Eh El término sudamericano ¿Vale? Para insultar a los latinoamericanos Se les suele decir Sudacas Es como una especie de De negra De De Igual que a los españoles Le suelen decir Eh Hostia, esto que es del norte de España Eh ¿Dónde está Asturias? Eh ¿Qué? Macho, que hay muchos comentarios Los latinos Cuando insultan a España En vez de decir español Dice otra cosa No lo sé Gallego Eso Vale, de Galicia Vale, Galicia está Al norte de España ¿Vale? Pero los latinoamericanos Para intentar denigrar O insultar a los españoles Dicen gallegos Dicen gallegos Gallegos de mierda Tal Que no entiendo ¿Sabes? O sea Sí, o sea Es que sabes ¿Qué pasa? Ya, pero ¿Qué pasa? Que piensan Que diciendo Diciendo a los gallegos Como que nos molesta O tal Pero es que no sé A mí me da igual O sea No soy gallego Y si soy gallego Me da igual Si es una comunidad de España O sea O sea Es como si yo a los latinos ¿Vale? O sea De Latinoamérica Digo Cállate Argentino Un sistema fresquito ¿No? O sea Argentiana es una de las zonas O sea Lo utilizan de manera Insultante Y viceversa Al revés Al revés Se suelen decir Sudacas ¿Qué pasa? Que el término Está mal dicho En el sentido de que No debería ser Latinoamericanos Porque En realidad esto El término del latín Proviene De Italia De la antigua Roma Cuando se hablaba en latín Bueno en algunos sitios Solo en latín Y de ahí viene Que de ahí viene Del latín proviene El castellano El español Pero en fin El problema es que Claro Dice Hay que llamarlos De Hispania Son hispanos Pero Hispania Era La zona Ibérica De España O sea La zona ibérica De Europa Que sería España Portugal Italia Esta es una cosa Muy complicada Esa es muy difícil De ver ¿Qué pasa? Que estoy leyendo comentarios Y hay muchos latinos Que se ofenden Por eso Dice Jamás seramos hispanos Somos latinos Otro le contesta Que sepas que latinos En realidad proviene de Italia Nosotros somos hispanos Y dice No Somos latinos Es como que hay muchos Que no quieren saber nada De España Ya Entonces Ah Habla en latín Es que a mí Que no sé si estará bien Pero para mí latino Es de que habla latín Pero bueno Creo que estoy Creo que yo Dice Mira Hay un historiador Latinoamericano Que tiene excelentes vídeos En los que Explica Por qué Los latinoamericanos No pueden ser llamados latinos Sino que son hispanos Es en realidad Su manera correcta Es hispanos Entonces Bueno Hay mucha controversia Ahí La verdad Me da igual Porque a mí Ni me afecta Ni me ofende La verdad Es que para que Un término Y un título Eso la verdad Me da igual Porque no me clasifica Ni nada A ver Obviamente Pero hay muchos A los que Sí Mira Esto lo explica muy bien Dice Está mal dicho Que en Latinoamérica Se digan latinos Los latinos Son los que Provienen de Roma Descendientes de Roma Los que son Provenientes Del imperio español Son llamados hispanos El problema Es que los demócratas De Estados Unidos Odian vuestras raíces Odian nuestra lengua La española Y por tanto Os denigran Llamándoos latinos Ahora por primera vez Donald Trump Os ha dicho De llamaros hispanos Obviamente Me han metido Solos en el bolsillo Claro Entonces La palabra latina En realidad Se usó De manera racista Pero Se consagró En Latinoamérica Y se quedaron Como latinos Pero es una palabra Denigrante Porque en realidad No son latinos Son hispanos Lo peor de todo Es que hay muchos Latinoamericanos Que prefieren Seguir llamándose latinos A ver La gente que diga Eso es básicamente Gente inculta O gente a la que Le han enseñado Que Que son insultos Está bien Y será Y será que Roma No pasó por acá A conquistar Claro Por eso Efectivamente Italia Lo hizo también Pero el término Correcto Efectivamente En vez de ser Latinoamérica O sea Por ejemplo A ti no te podrían decir Ahora Eres latino No No Si lo te lo Intentan decir De esa forma Es de manera Insultante Te quieren insultar ¿Por qué? Porque tú tendrías que decir No soy hispano Porque provengo De la conquista Del imperio Español No del imperio romano Si no hablarías Italiano Básicamente Pero eso Lo utilizan Los estadounidenses Porque Siempre ha habido Mucha Mucha xenofobia Hacia Latinoamérica Siempre Por ejemplo El continente Es América Es América Entonces Pero ellos No los consideran A los De América del Sur No los consideran Americanos Los consideran Latinos Ellos consideran Americanos Solo a los estadounidenses Estados Unidos Esto es así Y eso es un poco Raciste y xenófobo Pero es que En parte De Estados Unidos Siempre se ha creído La Encima del mundo Los salvadores Que están por encima De todos Esto siempre ha sido así Muy O sea Estados Unidos Siempre ha sido Muy supremacista Siempre Y lo sigue siendo Y miran A los demás Con condescendencia Esto es así Con inferiores Melvin Spinning 600 pavos Vamos a por este tío También Pero bueno En fin Al fin y al cabo Eso ya no va a cambiar Y se cambia Ya para que Ya lo está usando Pues obviamente Para meterse a los latinos En el bolsillo Y poco más Porque ya me dirás Para que Está en las montañas Me cago en su puta madre Tío Por eso valen tan caros Porque traerlos aquí vivos Es Es una puta Pues para eso Suenan los americanos Extremistas Los que dicen Que América Es de los americanos Y que creen Que ellos son La raza pura Y que ellos Construyeron el país Con ellos Para que eso Es puro populismo Es que es literal Y lo peor de todo Es que muchos de latinoamerican Echan mierda Sobre los españoles O sobre España Esto es así Cuando España Es todo lo contrario O sea Tú no vas a encontrar A ver Obviamente hay mierda En todo sitio Pero Por norma general Tú no vas a encontrar Ningún español Que vaya en contra De latinoamerica O sea racista Contra latinoamerica O contra los latinoamericanos Etcétera Yo no conozco a nadie Es al revés A ver No me interesa Pero bueno Ya me leo un post Que dice uno ¿Qué pasaría Si latinoamerica Y España Se uniesen Y formasen El imperio español De nuevo? Ojo Si eso pasara Primero Que España Volvería a ser Porque España Fue potencia mundial Pero bueno Como siempre Los españoles Son gilipollas Y cuando creen Que lo tienen todo Pues Se confían Y le entran Por detrás Pero bueno Si eso pasara En Estados Unidos Temblaría Es que lastimosamente Las personas Que tienen ese Odio o desprecio Por latino Es por las noticias Claro Es que encima Es otra El problema también Es que La mayoría de las personas Se informan A través de la tele La tele Es una manipulación Muy grande Se nota Para la ciudad De la tele Bueno De la tele Ni de los periódicos Mira Mira lo de Valencia Que dice que no es muerto Ya Perdona En el caso de Colombia Por lo de Pablo Escobar Y demás cosas iguales Y luego también está el tema Eso A ver Las cosas como son Allí en latinoamérica Seguramente enseñan En las cuadras tal Que España solo fue a hacer daño Esto es así Entonces claro Pues las personas Que han estudiado eso tal No van a creer otra cosa Va a decir No España fue lo peor Que le pasó a latinoamérica tal Y no es así O sea se hicieron cosas malas Pero no en Al punto en el que Te lo venden No es así Como en Cataluña Lo mismo Diciendo que Cataluña Fue un país Que España la ha robado todo tal Y eso es mentira Eso es mentira Pero Se publicaron Se literaron libros Que están aquí en Cataluña Sobre eso Y lo peor es que el gobierno Ha permitido eso Que ahí se imparte la leula No pero Viste lo que hicieron En un noticiero Sobre Valencia Que ahí se dieron cuenta Que la mentira es del periodismo A ver No sé a qué te refieres Pero Ya te digo yo Hay muchos libros Hoy libros Vídeos En los que se ven Camiones congeladores Salir de allí Ya me dirán lo que llevan Yo creo que Agamben No son Vídeos de personas De hecho hay un audio De una persona Que está diciendo Que por la noche Me está sacando cuerpo Hay un vídeo De hecho De uno de los policías Que se le escapa Y en vez de decir No Esperemos no encontrar a nadie En la segunda planta Igual que en la primera En vez de decir eso Dice Esperemos en la segunda planta Encontrar menos Acaban de insinuar Que encontraron en la primera Y están diciendo Que no han encontrado nada Luego hay otro vídeo De un garaje De No sé De 100 plazas Han encontrado 8 cuerpos Dice ¿Cómo es posible Que en un garaje De 8 plazas Se han encontrado 10 cuerpos Y en uno De 2700 No se lo cree nadie Si es que hasta En un vídeo En un vídeo De esa plaza Están las policías En una barca Y se ven zapatos de un niño Y Bueno Espídese Que ves Como levanta la cámara Claro La levantan Para que no se ve Lo que se ve Y En otro Donde están con linterna Y de repente Ah Se va Se va la luz Se va Se va La linterna No sé por dónde Y luego viene Un putoso Me cago en la puta Está tan melo ¿No? Está como bug No, ya que estoy Te regalo un Charizard X Como que me regalas un Charizard X ¿Te toca un Charizard X? ¿Te toca un Charizard X? ¿Te toca un Charizard X? ¿Por qué guay? Me acaba de tocar Puto Ese Charizard X es mío ¿Qué quieres a cambio? Te doy un café Oye que está cotizado ¿Sí? Y si El audio que me has mandado Básicamente Es Te explico El contexto El policía Está hablando en directo Con la presentadora Y dice No Es que En el Aparcamiento De 2700 plazas No se han encontrado cuerpos Supuestamente De manera oficial No se han encontrado Es mentira Pero vale No se han encontrado Pero Durante la entrevista El tío se le escapa Dice No es que Vamos a ir a la segunda planta Y esperamos que encontrar menos Y entonces cambia El ejercicio O sea No encontrarán más Y el presentador Pone así ojos de Tú no dices Encontrar menos Si no has encontrado nada ¿Entiendes? Es como Te pongo un ejemplo Es como si yo por ejemplo Estoy aquí No encuentro ningún oso Vale Y ahora yo voy a una nueva zona Y digo Zona de osos Tío Yo diría Espero no encontrarme Tampoco aquí ninguno Pero si yo digo Espero no encontrarme Tantos O No Espero encontrarme menos Entonces Estoy dando por hecho Que me he encontrado ¿Entiendes? Que no engañan a nadie Entre eso El audio Que se ha filtrado El vídeo del camión congelante Que no quieren que grabemos Porque no hay grabaciones No hay grabaciones De cómo entran ahí Ni nada ¿Por qué? Ahora ha coordonado Toda la zona Para que no entre nadie Han contratado A 100 A 100 forenses 100 ¿Para 200 cuerpos? Venga por favor Nos tratan como borregos Ya está bien Gobierno manipulador Noticias manipuladoras Televisión Puta mierda La gente ya no se cree nada Nada Y con razón Yo no me creo en nada Que venga de la tele De las noticias De los periódicos No me creo nada Ya basta de manipular Nos tratan como subnormales Y ojalá algún día Tarde o temprano Todo salga a la luz Todo Y que paguen El problema es que Tendría que salir ya a la luz El problema Ya Este tío ¿Dónde se ha metido? O sea Le he tirado un cuchillo Sin meter ruido Pero igualmente Me han detectado O sea Es falsísimo Este juego Es como que detectan Que estoy aquí Es falsísimo O sea Los juegos de Rockstar Siempre han sido muy falsos En ese aspecto Me tengo que tomar medicina Vale Ven aquí amigo No ahora Con todo lo que está pasando Ahora con los streamers Que lo están atacando Ya nadie les cree Y como te digo Cuando se habilitan los intercambios ¿Qué pasa el Charizard? Es que no me gustan las pasivas Pues muy mal Vale Ahora van a venir todos aquí ¡No! Pero tío Ha muerto Scotty Me tengo que ir otra vez O sea que lo único que me queda Es esperar a que el tío Baje del todo O sea que baje Que me siga Porque si lo vuelvo a detener En la zona de la colina esa Va a resbalar Como si fuese Pantequilla O sea que yo Te habla de surf No sé Tiene cosas un poco falsas Tiene mecánicas que no han envejecido muy bien Literalmente Vale Intento otra vez Si falla Paso Si no lo hago en otro momento Y va a otra cosa O sea lo que puedo hacer Es traerlas hasta aquí abajo Tengo que ir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Y esto me parece el primero! Es que encima da una zona de difícil acceso ¡Vaya, bajame! Hombre, pues para que no le guste la pasión del frente Ya lo voy a hacer Pues si tienes cuatro energías Doscientos de daño Mierda, me están acorralando, sube uno ¿Dónde ha venido este tío? ¿De dónde ha salido? Vale, ahora tengo que esperar a que el tío se baje, ¿no? O sea, ahí está ¿Has dicho que el exepute es bueno? ¿Esto ha tocado? No, no, es que sale uno que lo ha tocado Y lo puede elegir, pero este tiene cuatro ¡Hostia puta! Dios mío, tío, no me toques la polla De un disparo me ha dejado crítico Vale, y justo tengo aquí el caballo Cógelo, cógelo ya Vale Está chulis, eh Ya lo tengo que llevar hasta aquí Es que no tengo para tirar por él Corre No, no, si no puedes tirar por él, pues pasa Bueno, es que pide cuatro Yo no sé por qué pide tantas ¿Qué cartas le ha tocado? Como la que le ha tocado al ex Al canalla Nada, me pillan, me pillan Dios mío Ortopédico, Dios Se pega a un árbol y se queda quieto No, 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 arre Espérate, chúpame la pija, boludo Voy a 항 Vasco Elo Y El 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 Mucho Puede Esa Me Su El La vale, el truco está en no correr mucho para gastar resistencia en cuanto los vea vale, espérate así puedo pillar un atajo si, yo diría que si estamos cerca no, no, me pillan me pillan como que honor menos 50 tío, venga, no me toques la polla, hijo de puta y encima me están buscando no me lo puedo creer no me lo creo no me lo puedo creer ha sido muy falso me lo siento me ataca un random yo como ya sabes ser malo o bueno 80 de deuda hijos de puta o sea que he perdido 80 dólares no me lo pienso pagar que se quede en deuda tu deuda se ha rezo... ¿qué? no, tío, entra en la misión no no, 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 no 102 103 105 10 106 107 109 edgar ross 113 upstairs on the right 114 115 116 117 117 117 127 159 ujin So glad to see you. How was your journey? Where's my wife and son? Being well looked after. Well looked after. I want to see him. Mr. Ross wants to speak with you. We've had some important developments. You want me to take out a gun and blow a fucking hole in your head right here? Right now? You want that? Mr. Marston. You want that? Mr. Marston, I ask you to calm down. Why? Why? I did what you asked. I got you Williamson and Escuela. It's over. Stop playing games with me. No one's playing games with you, Mr. Marston. But if we were to play some games, there'd be some interesting ones we could play. Yes, sir. Like hanging you for murder. Or confiscating all your property. Like that little farm of yours. Or having you put in an electric chair. Those are the sort of games we could play. But we choose to play a different game. So calm down and play along with us. Where's my wife? You know, I forget. But I hear it's very nice this time of year. Mr. Marston, please. I've never insulted your meager intelligence. Do not insult mine. We've done this little deal for your freedom in exchange for all your men from your old gang. You gave us Williamson and Escuela. We still don't have Vanderlin, but now we know where he is. Then go and shoot him. No, sir. I want you to shoot him for me. And then I'll let you be. The last thing I want to do is make martyrs out of all these people. He could be killed by some petty squab or by another lowlight. We believe Vanderlind is holed up with a group of renegades near the wreck of the Serendipity Riverboat. Ah, yes. Another group of renegades. Obviously, the first group. Your group? Has, shall we say, been disbanded? Disbanded. Anyway, Mr. Fordham, Mr. Marston, shall we go? Oh, Mr. Marston, your wife and son are doing well. Let's both try to ensure things stay that way. After you, sir. Oh, Mr. Marston, one more thing. This is for you. You're too kind. See, I have nothing but your best interest at heart. Let's hope it doesn't go off by mistake. 343. I have a patent for that, sir. This is an outrage. Ah, Mr. Marston. You're alive. Hello, Wes Dickens. I thought you were headed to Peking. So did I. So did I. It's a long story. But now it seems I'm being put under arrest and charged with narcotic possession or some other such nonsense. Ross, have him release this man. Why? Because he's a harmless old fraud. The kind of man that built this country. And because he helped me get Williamson. Did you hear that, officer? The man's a hero. Let him go. Come on, Marston. Moral degeneracy waits for an old man. Let's hurry along. Moral degeneracy waits for an old man. Three, fourty, four. Three, fourty, five. Three, fourty, seven. Four, eight. Three. Three. Four. 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 Three. Four. 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 ¡Suscríbete al canal! Mr. Marston isn't broad-minded enough to appreciate the unique opportunity we're operating. Son of a fool. You best watch your damn mouth. And it's strange you should say that, Mr. Marston, because according to my files, you are the poor son. Now, what else can I recall from the files? Let's see. You killed hundreds of innocent people. You've robbed at least 40 banks that we're aware of. They told us there was a prize when we got 50. I'm glad this is all such a joke to you. I want my family. And I'm sure all the men you murdered wanted their families, too. Come now. You're stupid. But you're not that stupid. We both know how this has to be. And it could be all over today. As soon as we find Dutch Vanderland, you can go back home and play being a farmer again, or whatever else you've been pretending to do for the last few years. First it was built. Now it's Dutch. After Dutch, it'll be somebody else. Where does it end? It ends when we say it ends. You're in no position to make demands. Life you will. You don't just walk away from that. Buy a few chickens and make it all disappear. You should be dead or riding in a jail cell by now. We are giving you a chance at new life, a chance at redemption. You can't erase your past, Mr. Marston, but we can. She's running well, sir. Such an elegant way to travel. What do you think of this automobile, Mr. Marston? Slow. But so convenient and reliable. Are you comfortable? No. You see this, Mr. Fordham? The brooding cowboy. Not many of these left you. A bit of a cliche, admittedly. But still a dying breed. Like Buffy. Just as dumb, but not quite as no one. They move most cows by rail these days, I hear. Not where I'm from, they don't. But you aren't from anywhere. A new dawn is breaking, Mr. Marston. This is the age of the machine. And soon, we'll all be living on the moon. Maybe. This is the future. Anything is possible. Finally, this godforsaken land is entering the 20th century. Prosperity has arrived. In the form of assholes like you. I don't understand you people. The tropics of progress are here for the taking. They need to be too stubborn to take them. It's not far now. The old serendipity wreck has been used as an occasional criminal hideout for years. We were informed that Vanderlyn and his gang are making campers. We'll stop on the cliff above, and you and Agent Fordham will go on foot. I'll stay with the vehicle and keep watching. And you'll do as I say, Marston. Don't try anything stupid. Oh, I think he knows what's at stake. Don't you, Mr. Marston? It was fun, Dutch, and finish this. Don't you, Mr. Marston? Right. Let's go, Mr. Marston. There's nothing better than to get you in a mission of the Genshinpa. You're looking a lot, but I can see. Yeah, yeah, yeah. Keep quiet and stay close. Sí, señor. Van der Linde es el prioridad. Vamos a ir, a ir, a ir, a ir, y a ir de aquí, rápido y limpio. Si te dejad de mí, no queremos que te quede tu vestida de la suerte. Si te vas a la línea, incluso una vez, bueno, espero que te vayas a la consecuencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No tío, pero no me pongáis con la izquierda, adiós. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Who's this? What in God's name is going on? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, si es de buena tarde. No puedo saltar a viaje, no tiene sentido. No, está bien ahora porque no me lo he podido saltar. ¡Suscríbete al canal! 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 como siempre yo tengo que protegernos no me pongáis esta mierda de arma no la quiero te quieres con dos disparas me ponen en crítico pero esto que es Dark Souls del oeste mira los coches, esto con un caballo no pasaría te ha hecho a una edad me ponen con todas estas palabras no mucho por este automóvil si esto es el futuro Dios nos ayudará no es el automóvil un buen trabajador no debería de ganar sus herramientas tal vez si Mr. Forda manuvered it con un poco más fina estaba tratando de escaparar un embajamiento incluso si fuera bien que todavía nos hacía puedo caminar más rápido de este pedazo me voy a un cabello entonces lo que ahora puedo ver mi familia donde está Dutch Van der Lund no sé en ese caso no, no, no te puedes ver tu familia es un acuerdo muy sencillo incluso para un hombre tan tan inteligente como tú si me gustaría explicarlo te voy a ser más que no no, no te has dicho vamos a encontrar Van der Lund por ahora pero si lo sugerimos vamos a encontrar Hoy vamos a poder comenzar una nueva vida juntos, absolviendo de todos tus sins. Creo que hay más complicadas alternativas. No es Dios. En tu caso, Mr. Marston, me resulta que yo soy. Vamos a llevar el indio a Professor McDougall y ver qué se puede salir de aquí. Buen idea, señor. Solo no puedo comunicar con ellos. Aquí estamos. Gracias Dios por eso. Así que, este es el oficio de un antropólogo llamado McDougall. Él fue sacado de Yale por una degeneración. ¿Puedo decirte algo? Sí, pero él nos ayudó a lidar con los nativos en esta área. Ellos ven a él y supongo que todos somos académicos idiotas. Me da una mano aquí, Marston. Ah, señor Ross. Señor Fordham. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está pasando aquí? El niño fue sacado en la caja y fue sacado bastante bien. Vamos a enviar, doctor. Ahora, McDougall... ¿Hm? Tenemos información de este señor, sobre el Dr. Vanderland. ¿Puedes ver lo que puedes descubrir para nosotros? Lo haré lo mejor, señor. Cuidado. Prof. McDougall ha sido un buen amigo del gobierno de los Estados Unidos, Mr. Marston. Como tú. ¿Por qué no puedes ver si puedes ayudarte a él en el estudio de los problemas nativos en esta ciudad? Es un buen amigo. ¿Por qué no puedes ver si puedes ayudarte a él en el estudio de los problemas nativos en esta ciudad? ¿Por qué no puedes ver si puedes ayudarte a él en el estudio de los problemas nativos en esta ciudad? ¿Por qué no puedes ver si puedes ayudarte a él en el estudio de los problemas nativos en esta ciudad? ¿A este juego hoy en día si lo sacasen? Por eso mucha gente yo no creo mucho en el... ¿En el GTA VI? Para más veas cómo sale. Pues con lo del Bougie. O sea, el Bougie... Un Bougie 2 no va a existir. Y eso que... Y eso que... Estuvo... Estuvo... Pero lo cancelaron. Vamos a guardar tres veces para que sea de día. Bueno. Ya se me han devolvo... Maldición. Me ha contabilizado que entregué al criminal, tío. Bueno, tengo 5.000 pavos. De veras, a mí me ha contado, ¿verdad? Eh, creo que sí. Te salieron una de las letras verdes. Sí, no recuerdo mal. Problemas... Eh... No quiero esta arma. Es una basura. O sea, disparar ráfagas no... No. Prefiero a esta. ¿Cómo que se lo van a hacer? ¿Cómo que se lo van a hacer? Vamos a retardarlo. Ven, ven, ven aquí. Y tú acá estás jugando, por cierto. Sí, me gusta. Sí. Dejaré a la cámara rápida. Dejaré a la cámara rápida. No. No 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 Pues eso, que me vas, te vas y me dejas tirado. Yo me haré un cafecillo. Me aprovecho y me hago un café. Vale, puto. Vale, pues hablamos luego, putita. Hablamos luego, puto. Ah, sí, sí. O sea, no voy a... Nada, tú vete a descansar y duerme ya. Puto. Bueno, tú me has querido. Eh, y por cierto, luego te aviso si a José le ha tocado otra carta tocha. Que creo que va a tres por día, pero bueno. Algo más. Mariquita. Nada, tiempo. Vale, pues voy a hacerme un cafecillo timidillo, así que ahora vengo. No tardo, putillas. Allí. So, muy bien. Silencio... Pues vamos. Ok. Muy bien. Vamos a makeup. Sí. Muy bien. 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 초, ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como de seguido. Depende de cómo sale el seguido. Gracias. 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 Gracias.